Música ¿Y saben qué pasó? Que se cayó al cubo de la basura Cerdito. ¿A tu? Música A tu casa pesado Música Para la gana Música 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 Venga a tu casa pesado Música Música Bueno, vamos a... ¡Se ha convertido en rojo! ¡Como mola! Bueno, vamos a... ¡Azul! Duldi, para desayunar, come... Cereales con lombrices viscosa ¡Que va creciendo! 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 ¡Vamos! ¡Hola! 1, 2, 3 ¿Sopla? ¡No! Y colorín colorado en este cuento ¡Como un aplauso!